¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu ojo y el mío se mezclan y hacen otra visión. Tu belleza y mi fealdad hacen una nariz y mi edad. En cada persona residen esencias de otras. En cada ser hay un universo de lugares y vivencias. ¿Quién se cree con el derecho de juzgar eso? De hecho, ¡qué derecho! El ser se ha creado una...